Los médicos no me dicen nada. Tú no te despiertas, mi amor, y yo me desespero aquí a tu lado. A veces me pregunto qué hemos hecho para no poder llevar una vida tranquila. Tú, nuestro hijo y yo. Una casa bonita junto al mar o la montaña. Como hablamos hace solo un par de días. Yo podría ser policía, pero un policía que ayudara a los vecinos. Nada de grandes investigaciones ni de perseguir asesinos. Solo proteger a quien lo necesitará. Sin pistola. Tendríamos más hijos. Dos, tres, más. Más. Una familia numerosa. Y tú serías maestra. ¿Qué es lo que siempre te ha gustado? La maestra más bonita del mundo. Y salríamos cada tarde a pasear. Hemos soñado tanto con eso, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? ¿Te había contado alguna vez que no vi el mar hasta los 20 años? ¿Te había contado alguna vez que no vi el mar hasta los 20 años? Fue impresionante. No podía apartar la mirada. Creo que no te lo había dicho porque me daba un poco de vergüenza. A veces me siento tan pequeño a tu lado. Más guapa. Más lista, más culta. Algunos días no me siento a la altura de tu amor. Mi amor, yo no sé qué daría para que te despertaras. Hace mucho tiempo que no rezo. Mucho. Pero estaría dispuesto a hacerlo. Hacer una de esas promesas que muchos empeñan cuando le piden un deseo a Dios. No sé, ir cada día a misa durante un año o... Cruzar de rodillas la esplanada de enfrente de la catedral. Viajar a Santiago a rezar en la tumba del apóstol. Cualquier cosa, mi amor. Cualquier cosa, es por tal de que volvieras. ¿Molesto? No, no. Hablaba solo. O quizás no. Quizás ella me escuche. ¿Cómo está? Igual, Felipe. Le he pedido a la enfermera que me deje hablar con el médico, pero no me ha hecho ni caso. No han dicho nada del embarazo. Ni siquiera sé si hemos perdido al niño. Tranquilo. Pronto vendrá el doctor. ¿Ha visto cómo están los pasillos del hospital? Está por encima de su capacidad. Como siempre, Felipe. Como siempre. ¿Hay alguna novedad afuera? Nada. Aún no han encontrado sus restos. Pero han entrado en el despacho de doña Cayetana. Imposible que saliera con vida de allí. Solo lo siento por Fabiana. Méndez ha ido a informarla. Parece dormida. Lo importante es que despierte. Doña Rosina. Cuando yo me siento mal, me tomo una de estas. Es una infusión de melisa. Lo mejor para levantar el estado de ánimo. Toda una vida de sacrificio. Ese es el signo de las madres. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios me hace esto, señora? Sus designios son inescrutables. Lo importante es tener fe. Usted no le culpe. Solo vuelva sus ojos hacia él. Señora Fabiana. La estaba buscando. ¿Han encontrado a mi hija? No. Pero me dicen los bomberos que no es la primera vez que sucede. Las altas temperaturas, los escombros. ¿Y si huyó? ¿Y si no estaba allí? Me gustaría poder darle esperanza, señora Fabiana, pero no las hay. Hemos encontrado su alianza. Su hija pereció en el incendio. Solo quería comunicarle que la vamos a dar oficialmente por desaparecida. Es el paso previo para firmar su defunción. Lo siento mucho, Fabián. No es justo. Ni siquiera voy a poder darles sepultura. ¿Qué clase de Dios es capaz de hacer esto? Por fin. Buenos días. Disculpe no haber venido antes. Ya ha visto cómo está el hospital. Hace falta cuatro hospitales como este. Dígame cómo está Teresa. ¿Y la criatura? ¿La ha perdido? Ahora mismo lo más importante para mí es la paciente. Después nos encargaremos de su hijo. Doña Teresa Sierra venía con dos afecciones que debíamos tratar de inmediato. Por un lado la herida de la espalda. ¿Si sangró profusamente? Fue producida por un objeto punzante. Se informará a la policía. ¿Como una agresión? O algún objeto que se clavó en el derrumbamiento. Eso no lo podemos saber. Sangraba bastante, pero llegó a tiempo y pudimos cortar la hemorragia. Eso, con ser grave, no es todo. No es lo que causa su inconsciencia. ¿Y qué es, doctor? El humo que se vio obligado a respirar. No sabemos hasta qué punto han quedado afectados sus pulmones. ¿Entonces la criatura la ha perdido? No. Milagrosamente aún vive. No sabemos si por poco o por mucho tiempo depende de las constantes de su madre. El futuro de ambos está unido. Una madre da la vida, pero en este caso la da doblemente. Solo hay que rezar y mantenerla vigilada. Durante la noche y también por la mañana la he visto como sufriendo, como si no pudiera respirar bien. A eso me refiero. No sabemos si la paciente se recuperará. Puede tener secuelas de por vida y puede incluso que muera en las próximas horas. No. No está en nuestra mano hacer nada. Solo esperar y ver su evolución. Siento darle tan malas noticias. Bien. Le dejo. Si notara algún cambio, no dude en avisar a una enferma. Lo siento, mi amor. Lo siento. No puede ser. No puede ser. No te vas a morir, mi amor. No te vas a morir.